Gato común europeo. El gato común europeo es un gato gentil, bonachón e incluso temperamental que se crió originalmente en países europeos y escandinavos, así como en Gran Bretaña. Se ajusta fácilmente al ritmo de vida de sus dueños, pero aún conserva la clásica racha independiente felina. Esta raza de moda con una capa corta y densa se encuentra en una amplia gama de colores y mezcla de patrones. Gato común europeo se ha inventado a partir del gato doméstico ordinario mediante la cría de los especímenes individuales más atractivos. El objetivo era desarrollar una raza robusta de pelo corto con un hocico redondeado. De vez en cuando, el gato persa se utilizaba en el programa de cría para acelerar los procesos de estabilización de su apariencia. El desarrollo del gato común europeo tuvo lugar simultáneamente en el norte de Europa, en Escandinavia y en Gran Bretaña. Sin embargo, los criadores de Escandinavia se abstuvieron de cruzar sus gatos con perlas de pelo largo y otras variedades felinas, ya que tenían como objetivo mantener la sangre de la raza sin diluir. Eligieron con fines de reproducción sólo gatos domésticos que satisfacían la conformación solicitada. El gato resultante fue nombrado el europeo de pelo corto. En otras regiones de Europa, la raza era la portadora de los genes del persa de pelo largo, por lo tanto, difería mucho de su primo escandinavo. Esta diferencia se hizo evidente en las exposiciones internacionales de gatos cuando dos tipos de la raza se exhibieron uno al lado del otro. Por lo tanto, en los años 80 del siglo XX, los criadores escandinavos solicitaron a la Federación Internacional Felina que separe su raza. Desde 1982, sólo los gatos de origen escandinavo tienen derecho a llevar el nombre de gato común europeo y tienen su propio estándar. En la actualidad, el linaje de la raza se mantiene puro e incluye sólo gatos domésticos europeos. Está muy extendida en los países escandinavos y particularmente en Finlandia, donde se considera una de las razas de pelo corto más de moda. La personalidad de gato común europeo se puede describir como vigorosa, curiosa, asustadiza, inteligente e independiente. En general, se comporta amigable con personas desconocidas aunque algunos de sus especímenes prefieren mantenerse distantes con los extraños. Busca constantemente la compañía de sus amos y demuestra su cariño al darles la bienvenida cuando regresan del trabajo, ayudándoles con las tareas domésticas del día a día o acurrucarse junto a su persona favorita en su cama. El gato común europeo es capaz de adaptarse a cualquier estilo de vida de sus propietarios. La raza puede mantenerse fácilmente con otras mascotas domésticas, tanto perros como gatos, si ha tenido la oportunidad de socializar con ellos desde una edad temprana. El gato común europeo es más animado que los gatos de pelo largo. Este gato lúdico conserva su vigor parecido a un gatito hasta la edad muy venerada, pero no puede considerarse hiperactivo. Será un alma gemela felina maravillosa para un niño si maneja al gato con el debido respeto. Hablando en términos generales, esta raza se adapta igualmente bien para los amantes de un gato faldero clásico y para los que prefieren mascotas más temperamentales. El mantenimiento del gato común europeo requerirá una cantidad mínima de tiempo. Su pelaje corto se verá espléndido solo con el cepillado semanal, que ayudará a eliminar el cabello muerto, evitar la estera y mejorar la circulación. Esta raza es un derramador ligero. En otros aspectos, el gato común europeo requiere una preparación muy básica que debe consistir en el recorte periódico de las uñas y el cepillado semanal de los dientes. Entonces, mantenga la caja de arena de su mascota inmaculadamente limpia, de lo contrario utilizará para sus necesidades naturales otros lugares en su vivienda. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.